Dice Tania Macerata, dice Raquel, ve las noticias de Chile, baja la realidad, ojalá me lean. A ver, eh... A ver Tania, ¿cuál es la idea? Dime la verdad. Mira lo que pasa que hoy día hay tanta gente detrás de un teléfono, para ella misma le vamos a responder que sabemos perfectamente cuál es la realidad de Chile. Vivimos en Chile, trabajamos en Chile, pero que estemos acá no es que no vivamos la realidad. Eh, Tania... No entiendo a esta gente. Tania, yo sé, no te voy a bloquear ni voy a pasar por alto. Tú no te enojes conmigo. Yo no soy el presidente de este país. Eh... Yo vengo de una familia clase media-baja, y lo que tengo es gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo. A mí, yo nunca me gané un bono, ha sido todo gracias a mi trabajo. Y si estoy aquí, es porque he hecho mi trabajo bien. Entonces, en vez de decirme, pucha, qué bueno, qué bueno que lo estés pasando bien, porque te has sacrificado todo tu día, no me divís la mala onda. Porque no es culpa mía. Pero ahora lo mismo está lleno, amiga. No, pero es verdad, te lo contesto. Marambio Pamela dice, la idea no es ser mala onda ni envidioso. Bueno, a ver, le damos otros comentarios. Víctor, eres fabuloso. Si no quieres ver el hotel... Raquel siempre bella. Espérate, Víctor. Si no quieres ver el hotel, si no quieres estar en mi vivo, cámbiate. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Yo no quiero mala onda. Salgas el del vivo. Si no te caigo bien, no te gusta mi vivo, no te gusta el hotel en que estoy, no te gusta la línea en que yo viajo, nadie te obliga a verme. Cámbiate. Bye. Fin.